Es por ti Y también que sale el sol Es por ti que nuestros corazones Laten Por ti nacen las flores En los campos Por ti en mi boca Hay una sonrisa Y por ti cada ilusión Por ti cada bendición Y la fe que me acompaña Cada día Hoy Señor Quiero darte Gracias por lo que me has dado Quiero darte Gracias por ser tu hijo Amado Quiero darte gracias Por amarme así Hoy Señor Quiero ser tu Compadero en el camino Quiero En tu sombra forjar mi destino Quiero Siempre alabarte Oh mi Dios Tú que has sido luz en mi camino Hoy alzo mis brazos hacia ti Hoy he venido a orarte Hoy yo vengo a implorarte Quiero pasar yo mis días Junto a ti Hoy Señor Quiero darte gracias Por lo que me has dado Quiero darte gracias Por ser tu hijo amado Quiero darte gracias Por amarme así Hoy Señor Quiero ser tu compañero En el camino Quiero en tu sombra forjar mi destino Quiero siempre alabarte Quiero darte conmigo Quiero saber Si tienes vida ¿Por qué vas tan preocupado? Quiero saber Si el sol aún brilla ¿Por qué vas tan agobiado? ¿Por qué le has puesto un móvil A la prisa Y el mundo un marcapasos Y vas a tumba abierta Hasta el futuro Saltando los semáforos Mira, no ves Las alondras Comer libres en tu mano Mi padre les da el alimento No vales menos que un pájaro Mira, no ves Las rosas de colores A tu paso Tu vales más que una rosa Más que los lirios del campo Tu vales más que una rosa Más que los lirios del campo Quisiera saber Si tienes vida ¿Por qué vas tan preocupado? Quisiera saber Si abres los ojos ¿Por qué caminas dudando? ¿Por qué vas retornando?